El delegado federal de los programas del Bienestar en San Luis Potosí, Gavino Morales Mendoza, exhortó al vocero de la Iglesia Católica, Juan Jesús Priego Rivera, de abstenerse de realizar comentarios enfocados a temas político-electorales, toda vez que el presbítero continuamente ha vertido comentarios a favor de la coalición PRI-PAN-PRD y denostado a Morena. De nadie es desconocido el empeño que demuestra el sacerdote por criticar y denostar las labores de la actual Administración Federal y de la denominada Cuarta Transformación, situación que debe tener un límite al recordar la división necesaria de la política con el clero, expresó el delegado. Con relación a la presunta denuncia jurídica que presentaría Morena, en contra del vocero de la Iglesia por la serie de comentarios que, semanalmente, realiza en contra de este partido y a favor de otros, Morales Mendoza, sin responder al cuestionamiento, enfatizó… Lo de Dios a Dios y lo del César a César, no hay otra cosa. CN13 Noticias